El movimiento estudiantil, más allá de la Federación Universitaria y demás, acompañando, formando parte también del diagnóstico y de la convocatoria que hace el Frente Social y Sindical, a esta marcha, por todas las consignas y por todos los reclamos que se han estado manifestando todos estos días, nosotros vemos que a cada sector que vamos hay trabajadores, estudiantes, familias afectadas. La situación de descontento por el rumbo de las políticas económicas, sociales, culturales, se está generalizando y bueno, las organizaciones somos las que tomamos la iniciativa y convocamos de manera amplia a venir acá, a todo el activo de las organizaciones y a la ciudadanía, a la gente que percibe los tarifazos, percibe un montón de situaciones, los despidos y demás, pero que por ahí no está organizada en un espacio, bueno, que también venga, así como han sido las anteriores movilizaciones del Frente, así que con mucha expectativa. Es indispensable la participación, el Frente Social y Sindical me parece que está construyendo y se está posicionando como un espacio de coordinación de los espacios gremiales, de las organizaciones estudiantiles y sociales, pero también el espacio que puede convocar hoy por hoy en Río Cuarto a una movilización donde el ciudadano de a pie, de alguna manera, se movilice. Es importante participar y que más allá del momento y el hecho político de la marcha, los ciudadanos participen, se organicen y construyan sus problemas y los reconozcan de manera colectiva.